¿Qué es la palabra del Señor? Cuando había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente en medio de los hijos del rey, que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así, lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante seis años mientras Atalía reinaba sobre el país. El séptimo año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio, y los que eran relevados el día de sábado y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el alto sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Y así entonces se le presenta a Joás, el nuevo rey, que fue salvado. Pero cómo el Señor actúa y cómo el Señor entonces vuelve a darle la gracia, nada más y nada menos que a la dinastía de este reinado que el Señor había prometido, que nunca tendrá fin. Y esta es nuestra historia, queridos hermanos. Tantas veces queremos liquidar, tantas veces queremos que desaparezca el nombre de alguien. Pero sin embargo el Señor tiene sus designios. Lo importante es que el Señor nos cuida, el Señor nos protege, en la medida en que nosotros también, queridos hermanos, hacemos, vivimos y cumplimos la voluntad de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.